El parador turístico ubicado en la Loma de Huamuchil está a punto de finalizar su construcción. Los más de 30 trabajadores y sus dos ingenieros de obra testifican que para los últimos días de agosto este proyecto indígena culmine. Así luce el monumento del danzante Yaqui. Solo le falta la cabeza del venado y sus dos brazos, es decir, prácticamente está terminado, para después ser retocado con pintura color bronce. Las cuatro plazas, cuatro fuentes, escenario y baños ya están listos. Solo falta esperar los últimos detalles para ser inaugurado, uno de los lugares que se presume sea de los más representativos de la cultura indígena Yaqui. Al inicio del proyecto se tenía una inversión de 33 millones de pesos de recurso estatal, sin embargo, conforme pasó el tiempo, este aumentó a los 100 millones. Por esta razón y otras que se atribuyen, líderes del poblado de la Loma de Huamuchil están en desacuerdo y han manifestado que no permitirán que el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías inaugure la obra. Joel Gutiérrez, Meganoticias.